Mi nombre es Aarón Liendo, soy integrante de la banda Armando Pinto, Viento del Oeste. El objetivo de nuestro proyecto es tratar de que haya menos pibes en la calle, chicos en la calle, haciendo cosas malas, como recién decían. Y más que todo, cuando estén con nosotros, que hagan música, que estén más despejados.